Carl Kopinski es uno de los artistas más famosos de la industria del arte en occidente y forma parte del equipo Superani junto con Kim Jong Gi, Miss Ji Soo, Peter Han, entre otros. En este vídeo quise explorar un tip que Carl menciona en un vídeo para el canal de Casone Art haciendo un retrato únicamente con dos materiales un pentel brush pen en colores gris y negro y un pincel acuarelable simplemente relleno con agua él empieza rellenando un espacio con medios tonos y definiendo los límites del retrato así como la vista desde la cual se lo observa posteriormente sigue construyendo formas y agregando detalles de a poco recomiendo ver todo el vídeo el cual dejaré en la descripción ya que es muy muy recomendado y a diferencia de Kopinski quien realiza un retrato a partir de la imaginación escogí una fotografía de Clint Eastwood como referencia para hacerlo un poco más sencillo ya que aún no tengo la experiencia y habilidad de Carl para lanzarme a construir desde la imaginación con tanta confianza en mi caso empiezo definiendo las líneas de construcción brevemente con ayuda de lápiz luego continuó tal como lo hace Carl definiendo las formas principales del retrato sacando medios tonos con el pincel acuarelable desde las líneas guías que hago anteriormente con el brush pen como lo puedo demostrar la forma en la que trabaja Kopinski a dos manos se puede lograr incluso sin mucha experiencia yo no lo voy a no lo había hecho antes y él menciona en el vídeo que trabaja así para hacerlo más rápido al principio ya que no se necesita de tanta precisión y la tinta brinda espacio de unos segundos para moverla libremente si cometemos errores con ayuda de pincel acuarelable la clave considero que es ir construyendo el retrato o la temática que se trabaje de a poco tal como lo haría en una acuarela empezando con tonos claros e incrementando a tonos más oscuros de a poco también al final se puede corregir o agregar luces con acrílico blanco corrector como lo hace Carl pero en mi caso no lo consideré algo necesario una vez que se logran definir las zonas más importantes del retrato de ahí lo demás es un poco secundario ya es simplemente agregar detalles de a poco y e ir puliendo las zonas que estén por corregir y nada sin más los dejo con el final del proceso y al final se puede ver una imagen escaneada en mejor calidad de cómo quedó el resultado gracias y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!